El sueño que habíamos tenido desde que nosotros ingresamos planteando un gran proyecto en el manejo de desechos sólidos. Este plan de continuización es uno de los proyectos que tiene el gobierno municipal. Uno de los proyectos fue, primero, el cierre técnico de botadero de basura del Cantón Saquisirí. Eso habíamos logrado con el financiamiento del crédito del Banco del Desarrollo con la cantidad de 420 mil dólares que se encuentra ya con una entrega provisional al gobierno municipal y de la misma forma, faltando con un tercer desembolso desde el Banco del Desarrollo. El segundo proyecto fue el proyecto de contenerización, pensando en Saquisirí limpio, construyendo la cultura de aseo, el gobierno municipal, conjuntamente con la ciudadanía. Esto también incluye con la tecnificación con sistema Reptel que el señor dueño de la empresa posteriormente explicará cómo funciona esto que nosotros tenemos dos recolectores de basura a la cual vamos a tecnificar. Esto también es con la finalidad de evitar la carga laboral a los trabajadores. De la misma forma, hay un plan de capacitación, concientización a la ciudadanía, a los vecinos de los barrios.